Me dice, no quiero que prepares a ninguna otra mexicana, quiero ser la única. La polémica en torno a los manejos de Lupita Jones al interior de la Organización Mexicana Universal continúa muy, muy latente. Sofía Aragón, quien obtuvo el segundo lugar en Miss Universo 2019, reveló actitudes inadecuadas por parte de Jones mientras la estaba asesorando. Ahora cada vez más están saliendo trapitos al sol del pasado de Lupita Jones, pues en redes sociales está empezando a circular un antiguo video en donde aparece Gustavo Castañeda, un preparador de reinas de belleza, quien de hecho trabajó con Lupita Jones. Hace 10 años él habló con el programa Ventaneando, donde según su pensar contó cómo es realmente Lupita Jones. Fue a través de esta pequeña entrevista que el preparador de reinas de belleza contó que al momento de trabajar con Lupita Jones, él mandó a la empresaria a realizarse una intervención estética para mejorar la apariencia de su nariz. Pues aseguró que su forma natural en ese momento no era como la conocíamos. Él platicó que en cuanto vio a Lupita Jones, él le dijo ¿A qué vienes conmigo? Si no vienes a ganar, vete a tu casa. Si quieres ganar conmigo, lo primero que tienes que hacer es operarte la nariz. Él añadió tremendos detalles asegurando que en ese momento la nariz de Lupita era demasiado ancha, demasiado plana y que no tenía forma. Asegurando que de plano no iba con su cara. En esa entrevista Gustavo reveló que Lupita, en su primera intervención, llegó con un resultado no muy favorable para él. Esa intervención quirúrgica no alcanzó sus expectativas, por lo que a la semana que le quitaron el parche, no le gustó para nada. Y de hecho fue con el cirujano a decirle que no le gustaba lo que había hecho. Yo quería que la dejara respingada y angosta y se la regresé. Ya para la segunda intervención, la nariz sí le gustó. Ya le había recortado los lados y le había quedado muy bien y fue la nariz con la cual concursó. Parece ser que en ese momento todo México no sabíamos de esta información. Además de que Gustavo aseguró que en varias ocasiones, Lupita decía que ella había nacido perfecta. Y la verdad es que no. Además, Castañeda aseguró que la hoy polémica empresaria siempre quiso ser la única mexicana en ganar el certamen Miss Universo. Al parecer cuando Lupita llegaba de Las Vegas a México, al ver a Gustavo le dijo que ya sabía perfectamente cómo formar a una reina de belleza, a una Miss Universo, por lo cual le prohibió preparar a más mujeres. No quiero que prepares a ninguna otra mexicana, quiero ser la única. Castañeda pudo ver que después de que Lupita ganó el certamen y empezó a preparar a más chicas, año tras año cometía muchísimos errores. A propósito, ella vestía a las chicas de una forma incorrecta, cometía errores muy notables con ellas. Todo esto mientras que las participantes no tenían ni la menor idea de que ella no quería que hubiese otra Miss Universo mexicana más que ella. Darle a México de nuevo. Una felicidad como esta, espero que en verdad lo celebren. En otro relato dentro de esta misma entrevista, Castañeda mencionó cómo fue la manera en la que Jimena Navarrete ganó el certamen de Miss Universo en 2010. Gustavo platicó que Jimena no ganó por la preparación, que había ganado por su belleza natural y porque al juzgado le gustó. Fue entonces que salió en la prensa, Lupita llorando de la felicidad. Gustavo dijo que Lupita había llorado realmente, por envidia, por el enojo que sentía en ese momento. Había prometido que cuando hubiera una Miss Universo, yo me iba, sí se las voy a cumplir. Por supuesto que Lupita hasta este momento no ha dicho nada al respecto. Claro, porque estamos hablando de un video desde hace más de una década. Pero realmente con todo lo que ha sucedido últimamente con Lupita Jones, este video ha tenido muchas más visitas, de lo que la ex reina de belleza se imaginaba. ¿Tú qué opinas al respecto? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de lo que mencionó en su momento Gustavo Castañeda? ¿Crees que ahora que acaba de resurgir este video, definitivamente la carrera de Lupita Jones llegó a su fin? ¿Qué crees que le va a pasar ahora a Lupita Jones? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que síguenos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un fabuloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.